El Grupo del Momento Internacional Tú andas ilusionando corazones ¿Qué es eso de andar jugando con el amor? ¿Qué es eso de pintar flores y luego te vas? Eso no, eso no se hace Con el amor verdadero Perdiste a quien tanto te amaba Salías con otro estando conmigo Me resultaste siendo como picaflor ¿Cómo puedes hacerme esto? Nunca pensé eso de ti Música Ya me enteré que tú Sales con uno y otro Ya lo sé Por eso yo te llamo Picaflor portugadora Música 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 Música